Dentro del marco de las celebraciones por los 30 años de creada, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, sesionó el activo de mujeres empoderadas en Granma. Féminas pertenecientes a distintos departamentos de la división territorial en la provincia, se reunieron allí para compartir experiencias y anécdotas de sus años de trabajo. Primeramente comencé en los años 80, jugando al sector de las comunicaciones. De ahí fui dando pasos, ya cuando comienza Etexa, en el año 94, que son mis 30 años de servicios que tengo, se pasaron de muchos sacrificios. En primer lugar, porque tuvimos que trabajar muy duro, desde esos inicios de esos años, trabajar en el área económica primeramente, después pasé al área de supervisión comercial. Además, nosotros participamos en toda esa época, en todas las movilizaciones agrícolas, en todos los eventos que nos ponía el partido, la juventud. Hemos sido mujeres muy sacrificadas, donde teníamos que esforzarnos mucho, dejar nuestros hogares y participar en todas las actividades orientadas por nuestra empresa, como por ejemplo, cuando había una temporada ciclónica, teníamos que abandonarlo todo, irnos para el lugar, apoyar a nuestros linieros también, a tirar líneas, arreglar todos los servicios aquellos, apoyándolos a ellos. Vine y me incorporé en las prácticas aquí, como adiestramiento. Nosotros, pasados cinco años, nos fueron insertando, nos fueron dando tareas, que nos fueron incorporando como nuevos jóvenes, que tenemos ideas, conocimientos. El encuentro acogió también la segunda edición del taller de mujeres empoderadas. En él se presentaron ponencias donde se destacó el rol de las féminas en el desarrollo de las telecomunicaciones. El debate abordó temáticas tan diversas como empoderamiento femenino, igualdad de oportunidades y estrategias para garantizar equidad social. Como mujer me siento honrada, en primer lugar, porque vivir en este país y que nos respeten como mujer, como hoy que estamos haciendo el evento de Mujer Empoderada y participar en esta edición es algo importante para la mujer cubana, incluso para todas las cubanas que trabajamos aquí en Etexa. Es conocido que tradicionalmente en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones no se caracterizaba por la amplia presencia de mujeres. Actualmente ocupan alrededor de un 30% en la plantilla y en roles que eran netamente masculinos. Sabrina Govea para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.